¡Aleluya! Estas no son noticias Gunners, estas son muy buenas noticias Gunners porque el Arsenal recupera a más jugadores y ya están entrenando con Mikel Arteta, Timber, Gabriel Jesús, Fabio Vieira, Thomas Partey, ¿alguno más? Bueno, vamos a empezar con las noticias Gunners que tenemos para ustedes en una edición especial. ¡Arrancamos! ¿Cómo están Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo, mi nombre es Gianfranco Beletich y los acompaño aquí, me acompañan ustedes en este informativo de última hora porque son noticias de última hora las que el día de hoy tenemos para comentar con ustedes. Hace un rato se han compartido imágenes directamente desde el Emirates Stadium donde hemos estado hace solamente unos días y a donde volveremos como bien saben para alentar a nuestros Gunners para el partido contra el Brentford así que súmate a la comunidad si quieres acceder a todo el contenido privado y exclusivo que vamos a traer y si quieres formar parte de la comunidad privada también de nuestro grupo de WhatsApp y demás cosas que hacemos como comunidad privada de miembros pero también puedes hacerte suscriptor, dejar el me gusta y también escribir un comentario en el chat muchas gracias a todos los hermosos comentarios que he estado recibiendo en las redes sociales a partir de los videos y post publicaciones que hemos estado compartiendo con todos ustedes pero eso no es lo último, eso falta más, tenemos más todavía por ver les damos un adelanto más o menos de lo que más o menos podrían ver en los próximos días así que atentos ustedes muchachos, miren esto es lo que estamos preparando, algo así estamos ya dentro del Emirates Estéreo donde se vive una fiesta, el ambiente simplemente es impactante no puedo estar más que contento por vivir esta experiencia junto con ustedes chicos, junto con ustedes la cerveza no para, los cantos tampoco somos todos uno solo hoy carajo ¡Vamos! ¡Vamos a Arsenal! ¡Vamos! Estaba sin audio, estaba sin audio, perdón ahí tienen señoras y señores lo que vamos a vivir pronto en lo que van a ver ustedes gran trabajo de Sol de María gracias a ella que está haciendo un gran esfuerzo un gran trabajo en las redes sociales y nos armó tremendo teaser hasta a mí mismo ya me dio ansiedad ya me dio ganas de ver qué va a venir después Sol, cuéntame pero si tú has estado ahí, Bian me dirá pero no sé, tú lo cuentas más bonito tú lo cuentas más bonito bueno chicos, empezamos con la información porque hay varias cosas bonitas que contarles a ustedes y arrancamos de frente con buenas noticias porque se han empezado a recuperar nuestros jugadores chicos, se han empezado a recuperar nuestros jugadores y ya está, de nuevo empezamos y arrancamos con Gabriel Jesús que apareció en escenas ya sabemos que lo están llevando con calma estuvo en el banco de suplentes en el partido anterior en el que jugamos contra el Newcastle no tuvo minutos, estuvo en el banco de suplentes entró Eddie Enquetía, jugó Leandro Trozar y jugaron Kai Havers Gabriel Jesús no tuvo minutos pero el día de hoy se le ha visto entrenando ya hemos visto las imágenes también que ha compartido el club y que ahora también las vamos a ver para que ustedes puedan darse cuenta de lo que está haciendo nuestro equipo en estos últimos días que ya están previos al partido contra el Sheffield United jugamos todavía el día lunes hoy hay partidos de FA Cup el Arsenal al no participar se puede tomar un pequeño descanso y creo que le viene bastante bien estas eliminaciones de Karao Cup y FA Cup dentro de todo han sido positivas porque le permiten al equipo recuperar gente le permiten mantener a sus jugadores en forma no hay esta prisa de poder acelerar los procesos de recuperación de tener que acelerar los procesos de recuperación bueno respecto a Gabriel Jesús ya sabíamos que había tenido estos problemas en la rodilla está siendo bastante recurrente y se había comentado he visto algunas publicaciones que comentan que la evaluación de la continuidad de Jesús está sujeta a su disponibilidad a su tema físico y como ya lo habíamos comentado también nosotros en semanas anteriores respecto a la situación de Gabriel Jesús claramente el Arsenal está revisando el mercado de fichajes y está buscando alternativas alternativas que podrían también ser consideradas a partir de la continuidad o no de Jesús en el equipo pero eso todavía ni siquiera está puesto en cuestionamiento esta es una publicación la que he visto un poco proyectándose a lo que va a ser seguramente en el mercado de verano hemos visto también una publicación a donde sale Rubén Neves a Clara Fabrizio Romano y algunos detalles le vamos a dar pero cuando hablemos de otro jugador en el caso de delanteros de momento no hay nada Eddie Enquetía más bien este es el jugador ahora que está a la contienda junto con Jesús Trosar y Kai Havers y con los cuatro Mikel Arteta está bastante contento lo mismo la directiva Edu ya lo manifestó el equipo tiene el equipo de trabajo de dirección y escauteo lo tiene bastante claro respecto a lo que va a ser en este mercado de verano y algunas movidas ya se estarán dando seguramente en las próximas semanas si es que ya nos están haciendo tras bambalinas el plan de trabajo se sigue manteniendo y lo bueno es tener a Gabriel Jesús de regreso al primer equipo y que se mantenga porque ya hemos visto que regresa va bien pero en esta ocasión vamos a ver si tiene oportunidad de jugar contra el Sheffield United de titular suplente ya veremos porque la verdad es que Trosar y Kai Havers han dado pasos muy firmes para sentarse y ser considerados en el primer equipo por delante de Gabriel Jesús a pesar de que sabemos todo lo que nos brinda el Jesus sigamos Thomas Partey señores que buena noticia también fue el regreso ya de Thomas Partey lo estamos viendo entrenando con el equipo ya las semanas anteriores había participado y lo habíamos estado reportando tuvo este revés lamentable en las semanas anteriores pero ahora el equipo ya lo tiene de regreso está jugando y entrenando con total normalidad no se lo quiso llevar al banco de suplentes en el partido anterior no iba a tener minutos y además decidieron cuidarlo mejor y para el partido contra el Sheffield United ya llegaría para jugar aunque sea unos minutos es un encuentro que se espera el Arsenal al igual que ha resuelto partidos incluso más contra rivales incluso más fuertes debería también resolverlo contra el Sheffield United y debería ser de verdad que el Sheffield United es pobre Sheffield United se recuperan todos los nuestros cuando nos toca contra ellos pero debería ser un rival que nos permita darle minutos a varios de estos jugadores bueno ahí tenemos a Thomas Partey de regreso el jugador ha también estado prácticamente fuera toda la temporada y ahora vamos a ver las alternativas que va a tener un poco Mikel Arteta a partir de la recuperación de Partey que juega en varias posiciones no solamente en el medio campo como ya nos lo hizo saber al arranque de la temporada así que entrena con total normalidad ahora vamos a ver más imágenes de Thomas Partey y bueno relacionando también a Thomas Partey con la noticia de Rubén Neves vieron lo que comentó Rubén Neves que estaba muy cerca de unirse al Arsenal y al Barcelona incluso en este mercado de fichajes porque como lo había comentado como lo comenta Fabricio Romano el Arsenal estaba intentando acercarse a Rubén Neves ante la posibilidad y la eventualidad de que Thomas Partey saliera del equipo como lo reportamos siempre en Arsenal interactivo el jugador no tenía ninguna intención de abandonar el club por más que los por más que los hinchas y la misma directiva quisiera o intentara que se vaya lo cierto es que Thomas Partey siempre estuvo decidido a quedarse en este mercado de fichajes Mikel Arteta lo dijo en el mercado de verano durante la pretemporada dijo yo tengo una idea de juego donde voy a donde veo jugando a Declan Rice y a Thomas Partey juntos yo veo un equipo jugando ambos juntos el tema es que había unas especulaciones sobre un Thomas Partey que quería salir eso nunca fue el escenario si había interés de clubes árabes si había interés de la Juventus sin embargo el interés de Thomas Partey siempre fue quedarse en el club que le había estado dando el apoyo necesario durante tiempos tan difíciles que había apostado por él y que sobre todo en los momentos complicados que le tocó con su situación legal estuvo apoyando y respaldando y obviamente eso está siendo retribuido por Thomas Partey y su fidelidad vamos a ver ya en el mercado de verano qué sucede con él hay intención del jugador de quedarse en el Arsenal de completar su contrato y el Arsenal tiene una intención también de reevaluar y ver cómo salir del jugador si es que acaso se tiene que mantener esa continuidad con esos salarios bastante altos está abierto a escuchar ofertas seguramente como ya lo estuvo en el mercado de verano anterior pero va a depender como siempre finalmente del jugador ganés pasemos a hablar ahora de Jorrien Timber seguramente la noticia más emocionante e ilusionante de que generó más ilusión para todos los hinchas pero aquí vamos a ir con calma a diferencia de los dos jugadores anteriores que hemos mencionado Jesús y Thomas Partey podrían tranquilamente llegar para el partido contra el Sheffield con Jorrien Timber recién está haciendo trabajos y dinámicas grupales se le va a llevar con calma recuerden está siguiendo un proceso de recuperación de una lesión de rotura y ligamentos cruzados y que no puedes saltarte los procesos que puedes acelerar sí que se puede acelerar tu recuperación también y en el caso de Jorrien Timber se han cumplido exactamente todos los plazos siempre se dijo que a inicios de marzo mediados de febrero ya debería estar jugando un poco en el campo y en marzo ya debería estar integrándose a las dinámicas grupales como ya lo estamos viendo no está formando parte de los partidos este de grupos reducidos pero ya está haciendo dinámicas grupales con el resto de sus compañeros como se había reportado este más temprano pero ya luego la confirmación de las imágenes lo demuestra está haciendo trabajo diferenciado todavía hay todavía por lo menos unas dos semanas sino tres semanas hasta que podamos ver a Jorrien Timber en actividad total es poco a poco emociona por supuesto verlo ahí pero el día lunes es prácticamente imposible que los veamos aunque sea en el banco de suplentes está prácticamente borrada esa posibilidad ahora si aparece ya será que nos han estado escondiendo muchas cosas y que Jorrien Timber definitivamente es milagroso tantas profecías tantas citas bíblicas que va poniendo por ahí terminaron haciendo efecto en él se hizo el gran milagro lo cierto es que Jorrien Timber es un jugador que seguramente Mikel Arteta estará muy contento de recibir otra vez en sus filas bueno quien más quien más Jorrien Timber con calma felizmente mira no estaba Sinchenko no estaba Tommy y aparece Timber Fabio Vieira que también ya se lo había visto en los entrenamientos incluso en el campamento de Dubái participó de algo del campamento pero estuvo haciendo trabajo diferenciado ya debería estar jugando el tema es que con él no ha habido mucha información porque pareciera que hubiera habido un problema o una complicación con su proceso de recuperación porque la cirugía se esperaba que regresara en febrero inicios de febrero y precisamente por eso es que regresando de Dubái uno esperaba que ya Fabio Vieira tuviera más integración luego le estuvimos informando y bueno Fabio Vieira tenía todavía que esperar y al final este día lunes ya debería estar por lo menos en el banco de suplentes como ya si no me equivoco también lo estuvo no llegó a estar en el banco de suplentes contra el Newcastle no recuerdo exactamente contra el Newcastle si llegó a estar pero Fabio Vieira sin duda alguna ya podría estar con el Arsenal para este fin de semana él ha estado fuera desde también ha estado bastante partido fuera por el tema de la lesión en la rodilla y que luego fue sometido a una cirugía lo de Fabio Vieira fue un poco más complicado de lo que se esperaba lamentablemente está teniendo esos problemas la primera temporada con las lesiones la segunda temporada también con lesiones seguramente será un tema para que Mikel Arteta evalúe ya su respectivo en su respectivo momento estoy viendo a ver si es que estuvo en el banco suplentes no me acuerdo exactamente si estuvo en el banco suplentes si ya estuvo en el banco suplentes entonces al igual que Gabriel Jesús podría también aparecer el fin de semana bueno muchachos eso respecto a los jugadores a los cuatro que había que mencionar a los cuatro que no han tenido prácticamente actividad con el equipo en estas últimas semanas algunos meses así que esto es lo que teníamos que informar pero también vamos a ver algunas imágenes para que puedan ver lo que el equipo nos ha compartido en primer lugar la felicidad del técnico bueno el míster contento totalmente feliz Arteta porque ya oye como que cuatro me estás mandando cuatro yo pensé que solamente volvía parte y volvió con Timber también está entrenando el equipo en el estadio cosa que no suele hacer habitualmente está tratando de aclimatarse y conocer cada vez más su 14 no es porque siempre los vemos en London Colney últimamente estamos viendo mucha participación en el Emirates más imágenes ojo que para el partido contra el Brentford donde ya saben Arsenal Interactivo también estará presente tiene que jugar Aaron Ramsdale no me parecería descabellado ver jugar para el partido contra el Sheffield United a Aaron Ramsdale de titular debería poder jugar ese partido a modo de preparación para lo que será contra el Brentford debería debería ser un rival al que el Arsenal pudiera jugar con Aaron Ramsdale donde pueda demostrar que también ha avanzado en eso que el Arsenal ahora le pide a los porteros así que yo no descartaría ver un Ramsdale titular el día lunes para verlo de nuevo titular el fin de semana próximo donde estaremos presentes por fin podré ver jugar a Aaron Ramsdale yo siempre me ha tocado ver a David Raya o a Matt Turner primera vez que me tocará ver a Aaron Ramsdale ojalá que no pase nada que le toque porque es el único partido que sí o sí tiene que jugar ya las demás serán decisión totalmente del técnico no descarto sinceramente no descarto me parecería muy lógico que lo aclimate contra el Sheffield para que juegues contra el Brentford que esperas un poco más de competencia yo no lo descartaría bueno ahí está David Raya que cada vez está más integrado al grupo lo mismo Jesús con Martin Odegaard Enquetía el autor del hat-trick está afinando la puntería a ver si le toca otra vez contra el Sheffield United le metió tres Benjamin White que está avanzando a pasos agigantados están entrenando con la pelota de la Champions ahora que estoy dándome cuenta están entrenando con la pelota de la Champions ahí la ven con la pelota de la Champions Party que no ha tocado a la pelotita de Champions hasta ahora en lo que va de la temporada también Reis Nelson Saliba Emilio necesitamos el gol de Emilio pronto urgente por favor Martinelli Kivior no este es Cedric Suárez Cedric Suárez también jugando y participando poco a poco Cedric Suárez tendrá que salir del banquillo suplentes para darle paso a Timber a Tomiyasu y además jugadores pero de momento Cedric Suárez está cumpliendo su trabajo lo mismo Mohamed Elneny ahí encarando con Enquetia al fondo vemos a Havers hay más imágenes Saliba Miquel Arteta dándole indicaciones ahí está el Jan ahí está el Jan que te está viendo ahí está el Jan que te está viendo y que te está evaluando a meses Saliba no le gusta no le gusta que lo evalúen Saliba tranquilo tranquilo Willow está 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 muy bien Saliba yo sé que va a llegar en on fire para ese partido contra el City y sobre todo contra el Porto que lo necesitamos Martin Odegaard el capitano que está on fire y ahí vemos Jarre en Timber participando algunas dinámicas con el grupo ahí va a rematar no 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 lo hemos visto haciendo mucha más actividad esto fue lo primero que hizo un trabajo diferenciado este un poco de aclimatación de entrar al campo el solo y luego el resto de sus compañeros también se unieron al resto de al resto se unió al resto del grupo qué bonito verlo ahora haber ya estado ahí ya me da una sensación una referencia diferente de los espacios las dimensiones de todo y cada uno de los ángulos y esquinas de nuestro Emirates Stadium al cual espero que pronto lleguen ustedes ahí lo ven a raya cada vez más integrado al grupo chicos y eso no puede ser nada más que favorable para todos nosotros que nuestro portero titular porque es el titular hoy por hoy esté cada vez más integrado con el resto del grupo trozar es un enanito es un pigmeo mira ahí está junto a Miguel Molina y también a Odegaard que lo está cargando Magaláez haciendo unas dominaditas y bueno muchachos un poco ahí también de juveniles estas son las imágenes que nos ha compartido el club Jesus y ahí la dejamos para finalizar me gustaría hablar un poquito de las variantes que podría permitirle tener al Arsenal la incorporación de Thomas Partey de Jesús y sobre todo Jorrin Timber que es el que abre también bastantes bastantes espacios y mira es una cosa muy simpática vamos a poner rápidamente aquí Arsenalito de mi corazón ahí está a ver hemos ganado a ver en Partey vamos a poder con Partey cubrir aquí en esta posición Partey puede jugar ya saben de lateral derecho según Mikel Arteta también puede jugar nos acomodamos el 4-3-3 va a poder jugar en cualquiera de estas posiciones acá también va a poder jugar acá también va a poder jugar no lo veo por la derecha porque aquí va a estar Odega así que poco más si quiere jugar por acá pero un poco forzado ya sería teniendo las otras alternativas en Kibior sobre todo bueno otro que recuperamos Timber Timber juega por aquí Timber juega por aquí por aquí y por aquí también cubre toda la parte de atrás podemos ponerlo por acá también pero claramente tenemos ya jugadores que van a ocupar esa zona Timber no lo va a hacer el otro Fabio Vieira Fabio Vieira juega por aquí puede jugar por derecha puede jugar por el flanco derecho por el flanco izquierdo en el interior lo hemos visto también que apoya por aquí de extremo por derecha sobre todo no tanto por izquierda lo hemos visto más de extremo por derecha el otro que recuperamos Gabriel Jesús Jesús no juega por aquí en el frente del ataque claro como el 9 que es puede jugar por aquí y puede jugar también por aquí hemos literalmente recuperado jugadores que pueden jugar en todas las posiciones salvo de portero cuatro jugadores pueden abarcar cuatro las diez posiciones de jugadores de campo esto es lo que Mikel Arteta seguramente está aplaudiendo los técnicos rivales no saben qué hacer ahora mismo porque ahora Arteta tendrá la posibilidad de alternar de jugar de probar cosas de adaptar su sistema de acuerdo al rival no necesitará hacer cambios durante el partido para poder cambiar de formaciones de posiciones son jugadores versátiles polifuncionales y que hacen muy bien su trabajo en cada una de las posiciones que se le encomienda esto es un vistazo no más y esto no es entrar a la profundidad el análisis táctico es solamente para que vean todo lo que el Arsenal acaba de recuperar falta Shinchenko falta Tomiyasu porque también con esos jugadores abarcamos todo el campo toda la parte de atrás del ataque y también de la mitad del campo con Tomiyasu con Shinchenko que van a ser obviamente los elementos que necesitamos todavía no consideremos a Timber está todavía un poquito lejos de volver tampoco tanto ya está muy muy cerca muy cerca cada vez más cerca el tiempo pasa volando ya estamos literalmente en marzo ya deberíamos estar marzo mañana si no fuera porque este mes tiene 29 este año tiene 29 días febrero bueno muchachos así cerramos este informativo hay varias cosas que comentar ahí están atentos a las noticias ganas que estamos publicando siempre en nuestras redes sociales hay información sobre estos este ha habido estafas en el tema de la venta de las entradas el club se ha puesto en contacto con algunas personas que ha estado este baneando de forma injusta yo ni bien vi que lo estaban baneando de forma injusta me fui a ver si me habían baneado a mí también no no fue así 200 días pasaron desde la rotura de ligamentos cruzados que sufrió Timber ahí tenemos también datos en nuestra cuenta de redes sociales videos y muchas cosas más vieron también lo de Mudrick más temprano lo que se contaba y comentaba pues ahí lo tiene Mudrick te lo mereces te lo mereces bueno muchachos así cerramos este informativo importantísimo que teníamos que hacer para todos ustedes y espero que les haya gustado y coméntenos cuál de los cuatro jugadores que han visto el día de hoy les ilusiona más Jesús Vieira Timber o Partey nos vemos vamos Arsenal vamos vamos voy a ver a parte voy a ver a parte contra el Brentford voy a ver a Jesus contra el Brentford voy a ver a Fabio contra el Brentford he's going down adegu a Timber y a Declaray oh 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 oh